Su vocación al servicio de la comunidad los mantiene preparados para enfrentar cualquier peligro, por lo que el heroico Cuerpo de Bomberos de León tendieron la mano en apoyo a sus hermanos capitalinos, quienes tratan de contener un incendio en el vertedero de la ciudad desde hace más de 60 horas. El subteniente Juan Bustamante Cabrera señaló que a través de Protección Civil Estatal, se solicitó el apoyo de algunos elementos de la Estación Central de Bomberos de León, quienes acudieron de inmediato con una cisterna para facilitar el trabajo de los compañeros que actualmente combaten sobre la línea de fuego. Mucho es parte del apoyo, vamos en hermandad a apoyar a nuestros compañeros, nos ha tocado apoyar a diferentes cuerpos de bomberos de aquí del estado. Cuando se requiere, dependiendo de la magnitud del incendio, pues lamentablemente es deficiente el personal que hay en ese lugar. Pues entre todos nos unimos y logramos ayudar a que sea menos el esfuerzo que se realice entre todos. Se puede ver mucho riesgo, sobre todo porque es relleno. O sea, los gases que de repente emanan, pues sí es complicado el trabajo para mis compañeros. No llegamos exactamente al foco del incendio por lo compacto y por cómo va avanzando por en su interior el fuego. Tiene esa reacción que genera por los mismos gases que tiene el mismo relleno. Por dicha razón, en el Día Internacional de los Bomberos, honramos la labor de cada elemento que todos los días se levanta con un objetivo en la mente, servir a la comunidad. Como fue el caso de Juan Francisco Rivera Navarro, quien logró salvar a un joven hondureño quien se batía entre la vida y la muerte al quedar prensado bajo un vagón de tren. Borro, quiso él, como quien dice, pasar por debajo porque avanzó, entonces se salió y pues no alcanzó a ser hipocompleto. Quedó amputado de ambas piernas y pues ahí lo que realicé fue para aplicarle torniquetes, estarlo manteniendo consciente porque pues sí era bastante lo que era el desagrado. Gracias a Dios, igual con los compañeros de otras dependencias de apoyo, se logró salvar la vida del joven y pues bueno, estamos satisfechos por haberlo ayudado. A veces acudimos a un servicio y estoy haciendo de cuentas, yo en lo personal que estoy ayudando a mi propia familia. O sea, tenemos que ver las personas como un familiar. El niño que hoy admira el trabajo de un bombero podría ser el elemento más valioso del mañana. Así fue inspirada la labor de Edgar Jacobo de la Rosa Torres, quien hoy orgullosamente comparte su cargo como bombero especializado de León. Fue una vez que saliendo de mi casa, bueno, se encontraba una víbora, una pequeña víbora. Nosotros nos asustamos, estamos niños. Lo que pasó que llamaron a los bomberos, a las personas mayores. Fueron y me gustó porque ellos con esa tranquilidad, esa experiencia, esa seguridad que demostraron, capturaron, capturaron a la figurita. Pues yo por, este, ahora sí, por curioso. ¿Qué van a quedar con la viva? No, nosotros vamos, las atrapamos y las liberamos. Entonces, pues fue una parte también como que yo decía, ay, quiero ser bombero porque me gusta así, me vamos a aportar, me vamos a ayudar. El compromiso de los hombres de fuego es con todos los seres vivos, cualquier humano, flora y fauna que esté en problemas y necesite una mano amiga. Con imágenes de Gustavo Lara, Renata Quintanar, TV4 Noticias.